¡Sanamente con Linda Félix! ¡Sanamente con Linda Félix! Así es, aquí estamos muy contentos de estar una semana más, Brian, gracias por invitarme. Claro que sí, claro que sí, yo feliz de estar aquí contigo en este nuevo segmento. Para las personas que nos estén acompañando por primera vez el día de hoy, este es un segmento dedicado a la salud mental. Hablamos acerca de ciertos trastornos, de tipos de terapias, de cómo podemos nosotros regresar a algún tipo de normalidad o poder lidiar con los trastornos que tal vez tengamos mentales. Hay muchísimo estigma de eso, pero al igual que hay muchísimo estigma, hay muchísima falta de educación y muchísima falta de, yo diría, de respeto para lo que estos trastornos son. Como por ejemplo, personas que dicen que son bipolares, cuando ciertamente no lo son. Personas que piensan que son alcohólicos porque toman un poco de más, pero no saben verdaderamente qué es el alcoholismo o la drogadicción. Personas que tal vez pongan en Facebook, o el día de hoy ando deprimida, no saben qué es verdaderamente la depresión. O que tildan de loca a la gente, porque también es muy fácil de que tal vez personas un poco volubles o con problemas para regular sus emociones y los tildan de locos. Mucho estigma. Entonces, estamos tratando de traerle más detalles acerca de qué son estos trastornos verdaderamente y cómo podemos lidiar con esto si tenemos eso nosotros o alguien dentro de nuestras familias. Entonces, siempre estamos dándole la oportunidad a la gente de aprender más acerca de la salud mental. O sea, el día de hoy vamos a hablar acerca de un trastorno que se llama el trastorno límite de la personalidad, que es confundido a veces con lo que es el trastorno bipolar. Entonces, vamos a hablar acerca de eso y las diferencias entre uno y el otro. Así es. Linda, adelante. Gracias, gracias, Brian. Así es. Primero, vamos a hacer una clarificación. Creo que cuando hablamos ya de bipolaridad, hablábamos que es un trastorno de la regulación de las emociones, para regular tus emociones. Entonces, el trastorno límite de personalidad, como su nombre lo dice, es algo que está dentro de tu personalidad. Y voy a ver un ejemplo bien fácil para ver si se distingue. Por ejemplo, poniendo un ejemplo geográfico, ¿no? Yo nací en Zacatecas, México, y ahí solo tenemos dos climas, frío y no frío, ¿no? Pero de repente llegan estas tormentas en tiempo de invierno donde nos caen heladas y granizos y terrible. O sea, acaban con los cultivos, pero una vez que se va la tormenta, nos queda el clima, frío o no frío. Eso es como se podría distinguir. La personalidad es la esencia de la persona, es cómo está cableada esa persona, es quién tú eres, tus creencias, cómo te manejas, cómo te diriges en la vida. De repente pueden llegar estos trastornos para controlar, como por ejemplo, una depresión, una ansiedad, la bipolaridad. Pero son tormentas que llegan y se van. Entonces, la diferencia entre un trastorno de la personalidad, la personalidad es como el plano de quién la persona es, como un blueprint de esa persona. El trastorno de las emociones son tormentas que vienen y se van. ¿Cómo se ven esas tormentas? Va a depender de la personalidad. Por ejemplo, una persona con personalidad narcisista que está deprimido, se va a ver diferente a una persona con una personalidad dependiente que está deprimido. Tal vez el narcisista deprimido va a ser irascible, va a estar tratando de herir a las personas, se va a aislar, pero va a ser como todo desde arriba. Cuando esa persona dependiente está deprimida, va a buscar la autocompasión y el pobrecito de mí, ¿por qué me lastimas? Y tender a aferrarse a las personas más. Esa es la diferencia entre un trastorno tal vez de una regulación emocional a un trastorno de personalidad. Muy diferentes. Tormentas que vienen y se van. La personalidad es un blueprint. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un trastorno de personalidad. Y el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones intrapersonales, de la autoimagen y de las afecciones e impulsividad, o en un problema de cómo manejar tus emociones intensamente. Puedes ir de estar viendo a Brian como la mejor persona del mundo. Nunca me pudo haber pasado nada mejor que hayas aparecido en mi vida. Y yo sé que nunca vas a hacer nada que me decepcione. Y yo, Brian, pero mañana me levanto y no puedo creer que seas la peor basura del mundo. Maldigo el momento en el que nos cruzamos. Son esos tipos de cambios extremos. Por eso mucha gente tiende a cuando hablábamos del espectro de la bipolaridad, hablábamos de la euforia, la depresión y la gente dice, ¿no es lo mismo? No, porque estamos hablando de algo más consistente. Y este trastorno de personalidad tiene nueve criterios. De los cuales nueve criterios tienen que, de los nueve criterios tienes que cumplir con cinco. Así es de que no es que tal vez ando un poquito baja de estima y me identifique contigo y te me pego, te me pego, te me pego porque tal vez te voy a usar como un coping mechanism hasta que yo me sienta mejor y pueda otra vez saltar a mi independencia y seguir yo solita, ¿no? Estas personas lo usan como un patrón de conducta, ¿no? Van a ir permanentemente manejando sus relaciones, su inestabilidad emocional. Siempre, porque es la esencia de la persona, ¿no? Claro. Intensa, intensa. Ok, los patrones de relaciones, vamos a hablar de los nueve criterios. Y acuérdense, si ustedes escuchan dos, tres, no empiecen a, se me hace que yo tengo un desorden en mi personalidad, tengo el desorden del límite de la personalidad. O sea, implica mucho más que solo lo que van a escuchar. Vamos a dar un poquito de ejemplos en cada uno, pero tienen que tener cinco de una forma persistente a lo largo de la esencia de ustedes. So, empecemos. El primero sería esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. Porque muchas veces, tal vez, ¿no? Este, yo me siento protegida alrededor de ustedes, este, estoy empezando una etapa diferente y voy a estar ahí encima de ustedes, encima de ustedes, pero tal vez no me contestaste el teléfono y no me quiere apoyar porque es así, esto, aquí. Y empiezas con esa intensidad, ¿no? De sentirte desamparada. Puede ser con cuestiones de trabajo, puede ser con las parejas, que a veces también puede ser muy drenante para la otra persona del otro lado porque tienden a querer absorber a las personas de una forma real, de una forma muy, hasta cierto punto puede ser un poco absurda, pero es parte de cómo ellos se manejan. Eso, esfuerzos desesperados para evitar el desamparo, patrones de relaciones intrapersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alteración entre los extremos de idealización y de evaluación. Lo que hablábamos ahorita, un día vas a hacer lo mejor que me ha pasado en la vida, otro día lo peor. Esto lo vemos mucho en consulta, por ejemplo, cuando estás trabajando con un cliente que tiene la personalidad límite, es cuando te conocen vas a ser el mejor, ¿no? El mejor consejero del mundo y van a querer estar ahí, te van a querer traer cosas. Por eso tenemos nuestras regulaciones y estándares de ética para prevenir que personas como ellos puedan ser tomados ventaja, ¿no? Porque cuando están en la etapa de idealizar a una persona, te van a dar todo. Claro. Y te van a dar literalmente todo lo que esté en su alcance para mantenerte contento dentro de su idealización. Pero espérate un poquito porque donde se les voltea el switch va a venir así tan intenso como fue la idealización, va a ser la devaluación. Y no se van a tocar el corazón para hacerte sentir de la forma intensa como lo están sintiendo que eres lo peor que les ha pasado en la vida. Entonces vamos de esos extremos. Por eso se van, en inglés sería borderline, que te vas hasta un lado al otro. Entonces ahí es de donde vienen como los hints que a veces la gente que no está muy familiarizada con el tiempo, lo prevasivos que tienen que ser los criterios, ¿cuántos tienes que tener? Y dicen, no, este es borderline. Porque leyeron un poquito y tal vez ya les quedó algo ahí. Alteraciones de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y el sentido del yo. Aquí estamos más, no estamos hablando tanto de de si quiero ser piloto o si quiero ser astronauta. Estamos hablando de confusión, de personalidad, como quién soy yo en cuanto, ¿será que realmente me gustan los hombres? O es que, no sé, tal vez, este, veo media guapa a Gaby también. Algo que tal vez la mayoría de los seres humanos, independientemente de la preferencia que tengamos, ojo, yo no estoy estigmatizando nada, estoy hablando de una confusión de identidad. Este, generalmente, uno sabe cuál es la preferencia de uno, ¿no? O no tiendes, tiendes a explorarlo con una sobriedad más de quién yo soy. Estas personas tienden a vivir en esa confusión de, de, puede ser hasta espiritual, ¿no? Hay un Dios, no hay un Dios, este, y se van al extremo, puedes, de diferentes, se puede, se puede presentar en diferentes formas. Lo que estoy hablando es que tienden a dudar mucho cuáles son sus core values, sus valores principales que cimientan la personalidad de una persona. Correcto. No, y no estoy diciendo que cualquier persona que pueda tener dudas acerca de sus preferencias tiene trastorno límite de la personalidad. Estoy hablando de personas que por esencia tienden a ser inestables acerca de quién yo soy, ¿no? Por eso tienden mucho a tratar de llenarse de estímulos externos. Dice, impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autodestructivas. Aquí hablábamos como los gastos desmedidos, que se enganchen en interacciones de actividad sexual peligrosas, o que tienen episodios de comer compulsivamente, ¿cómo se dice? Sí, comer compulsivamente. Comer compulsivamente. So, ese tipo de conductas, volvemos, juntadas con un tipo, con los otros criterios que estamos mencionando por una constante, por un común denominador, por un largo tiempo, pueden ser de los criterios. No es que cualquier persona, por ejemplo, las personas que están en el trastorno bipolar y están pasando por un episodio de manía que también tienden a engancharse en actividades peligrosas, actividades sexuales, pero estos son ciclos. Aquí estamos hablando de algo recurrente. ¿No? Por eso tienden a tener muchos problemas en... Relaciones, en trabajos. En el trabajo para funcionar socialmente. Muchos de ellos necesitan ayuda como para manejar sus finanzas, terapia para aprender a establecer límites, como engancharse o desengancharse de una forma más saludable de las personas sin tratar de querer refundirlas en la miseria cuando los quieres sacar de tu vida, ¿no? Que no vayan tan al extremo. Comportamiento o actitudes recurrentes, amenazantes, conforme al suicidio o la automutilación. Y esto quiere decir que las personas que están dentro de este trastorno, no necesariamente la persona que se haya cortado alguna vez o se haya enganchado en ese tipo de conductas, tiene este trastorno de personalidad. Estamos hablando que son personas que realmente no quieren morir, Brian, pero para lidiar con todo el estrés que genera el apego, el desapego, los cambios tan intensos de una forma constante, buscan liberar tensión o estrés. Es como un método de adaptación que tal vez para cortarse tienen un poco de ese... Es como un ritual. Mitigarlo, así como... Este es algo que mantiene a las personas que lo tienen en el extremo de sus emociones. Tatuaje también. Sí, sí, sí. Eso, inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo, episodios intensos de euforia, irritación... Estos, los episodios de irritabilidad o, bueno, de inestabilidad afectiva se van a ver diferentes por lo que hablábamos al principio. Se van a ver diferentes dependiendo del tipo de... Aquí la cortas. Dependiendo del tipo de carácter que la persona tiene o del tipo de temperamento. Es la palabra que estaba buscando. Del tipo de temperamento que la persona tenga. Pero generalmente los vamos a ver muy fuertes como fuegos pirotécnicos. ¡Pum! Euforia, irritabilidad, ansiedad. Y estos, con diferencia a lo que es la bipolaridad. La bipolaridad, ¿te acuerdas que hablábamos de que si están deprimidos duran deprimidos por meses, semanas? Es el criterio para que... La diferencia con el trastorno límite de personalidad es que va a ser constante pero va a ser breve. ¿No? Va a venir y... Va a arder Troya por X o Y que los... los detonó y van a estar lo peor de enojados o lo peor de deprimidos o lo peor de ansiosos pero va a ser por un par de horas. Muy raro va a durar todo el día o por días. El siete son sensaciones crónicas de vacío. Este es triste porque la persona dentro de... tratando de saciarse de tanto estímulo externo buscando su valor de identidad... confundido en la identidad. Tratando de aferrarse a las personas y... O sea... es un desorden de la personalidad tan intenso que al final del día es difícil convivir con personas como este tipo que... experimentan sentidos de vacíos crónicos. Crónicos, crónicos. Aún ni puedes estar en tratamiento con el mejor terapeuta del mundo y llegar a la casa y... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? A nadie le importo. Porque la gente no quiere estar conmigo. Es un sentimiento muy milista. Exactamente. So... Es... Es interesante pero a la vez es un... Un trastorno de la personalidad de los que... si tú tienes una persona o una relación cercana con una persona de este tipo o va a ser el mejor de tus amigos o lo vas a recordar como el peor de tus enemigos porque van con todo para todos lados conforme a... a lo que estén experimentando en el momento y acuérdate que es una susceptibilidad corta pero persistente. No se va. Enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. O sea... Sigue siendo una constante de descontrol. Descontrol constante como patrón de personalidad. Y una vez en una ocasión pensarás ¿Esto será posible? Y en los adultos ¿No? Esto se ve mucho como berrinches. Y una vez en consulta había una persona que estaba lidiando con un cliente de este tipo. Bueno, cuando estás en consulta estás viendo clientes uno tras otro ¿No? Uno tras otro y sí tú tal vez realmente tu terapeuta tiene todo el interés en que en que tu tratamiento funcione y que sigas pero hay horarios que tenemos que seguir respetar el tiempo de los demás. Bueno, esta persona un cliente con este tipo de diagnoses le dice su ok se terminó el tiempo de nuestra sesión vamos a terminar con esto y aquello se le se le molestó le empezó a gritar se paró y que se tira al piso y empieza a patear o sea esta persona se sintió insegura que salió salió de su oficina y estaba así como que estamos hablando que está lidiando con una clienta de 50 tal vez wow tirada en el piso haciendo un berrinche maldiciéndola y esto y aquello tuvimos que se sacó se sacó al clinician de ahí le asignaron a otra oficina porque esta persona de 50 años se rehusaba a dejar la oficina literalmente tuvimos que bueno una de las personas que trabajaba y quedarse asegurarse que no se fuera a lastimar o no fuera a lastimar a alguien en lo que se le pasaba al par de tal vez creo que una hora estuvo ahí tirada en el piso haciendo el berrinche hasta que ok pasó se controló se fue la semana siguiente estaba pidiendo disculpas porque ella realmente tenía la mejor consejera del mundo y son son situaciones que tal vez mucha gente tiende a malinterpretar pero cuando ves ya el conjunto de este síntoma con este síntoma con aquel persistencia patrones de conducta es es fuerte este es muy interesante si vamos ya en el 9 ya ok como le afecta esto a las personas que han sido diagnosticadas o tienen estos síntomas sin ser diagnosticadas dentro de su vida social me imagino este tipo de patrones los pueden llevar a la cárcel más constantemente que la gente regular puede ser me mencionaste que tienen problemas impulsivos sexuales me imagino que también está un alto nivel de infecciones sexuales de transmisión sexual entonces ¿cómo les afecta esto dentro de sus vidas? son vidas de personas yo creo que muy interesantes son interesantes porque ellos literalmente como el nombre lo dice viven al límite al límite de su personalidad o van de arriba hacia abajo tomando decisiones impulsivas impulsivas muy impulsivas muy erráticas y no estoy hablando de que sean erráticos de que pierdan el contacto con la realidad porque este no, están conscientes completamente no, no, no conscientes cognitivos funcionando pero el control de sus emociones está está off como es más bien como que las emociones lo controlan que ellos controlan las emociones exactamente exactamente hay tratamiento creo que uno de los tratamientos que más ha funcionado para este tipo de de trastornos de la personalidad es DVT no sé qué Dialectic Cognitive Therapy sí, ¿no? sí, Dialectic Cognitive Therapy no sé cómo se dice en español pero sí, Dialectic Cognitive Therapy sí, es una de las que se ha demostrado ser más eficaz también pues así como y aquí es donde también mucha gente se confunde si estamos lidiando con personas que por su personalidad tienen problemas para controlar sus emociones se les va a dar un estabilizador del estado de ánimo ¿no? para tratar de ayudarlos a controlarlo que es uno de los tratamientos que se les da también a las personas para estabilizar los ups and downs de las personas bipolares sí tal vez están recibiendo parte de un tratamiento similar pero la razón es diferente la raíz de donde viene es diferente entonces sí, es recomendable especialmente más por la intensidad de los ciclos que van a tener los swings que van a tener que se consulte con un experto ya que si se tuvo un diagnóstico se tuvieron todos los criterios para recibir el diagnóstico platicar con su médico su psiquiatra su proveedor de salud mental para cuáles serían sus opciones porque definitivamente es uno de los trastornos que sí se recomienda que haya tratamientos farmacológicos para prevenir más porque muchas de las conductas que tienen por ejemplo de lastimarse o tomar pastillas en exceso no están buscando morir estas personas no son personas que que están con intenciones suicidas pero de de desesperanza entonces sí muy muy interesante ¿cuál es el demográfico de estas personas? o sea a edades en que se empieza a ver a qué edades o ¿cuál es el porcentaje de la población que tal vez sufra de esto? las estadísticas dicen que un 1.5 o un 1.6 por ciento de la población aproximadamente son los que padecen este este trastorno límite de personalidad wow 1.6 por ciento es un poquito más de las personas que tienen esquizofrenia padecen de este trastorno de personalidad límite de personalidad límite de personalidad sí bueno digamos una persona que está viendo sus patrones dijiste 5 de los 9 que mencionamos 5 de los 9 vamos a mencionarlos rápidamente lo que viene siendo los 9 los 9 serían esfuerzos desesperados para evitar el desamparo un patrón de relaciones intrapersonales inestables e intensas alteración de la identidad impulsividad en dos o más áreas de gastar actividades riesgo sexo comer mucho comportamientos o actitudes amenazantes recurrentes al suicidio comportamientos de automutilación inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo ya sea que tengan episodios de ira de ansiedad de enojo sensación crónica de vacío enfado inapropiado intenso o dificultad para controlar la ida e ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disasociativos entonces si tú tienes cinco de esos nueve es muy probable que tengas este trastorno límite de personalidad y lo más recomendable sería hablar con un profesional acerca de esto así es y si tú te das cuenta Brian mucho de lo que hablamos aquí y si vieron los episodios y si no búsquenlos aquí abajito están los episodios sobre el trastorno de bipolaridad hacen son como que se empalman ¿no? algunos de los criterios con otros estamos hablando de inestabilidad de esto estamos hablando de que tenga cinco de forma recurrente pero es importante que se acerquen por una evaluación porque muchos de estos síntomas pueden ser tener la persistencia ser similares pero el origen ser diferente claro entonces es importante que cuando ya estás en manos de un profesional el profesional pueda por descarte llegar a la razón de qué es lo que lo está generando desde cuándo cómo agarrar información colateral qué es lo que dice en tu familia es algo que ha sido tal vez desde que te divorciaste y estás lidiando con una depresión un trastorno depresivo mayor que duran años claro entonces volvemos a lo mismo infórmense si ya estos criterios les despertaron alguna inquietud lean acérquese con personas que tienen el entrenamiento apropiado comuníquense con nosotros con Brian este y de mil amores buscaremos las formas de si no somos nosotros referirlos con la persona que les pueda brindar esos servicios si alguna vez tú te has preguntado qué me está pasando por qué actúo de esta manera qué o sea qué estoy haciendo aquí esas son preguntas muy válidas que te está haciendo y te seré sincero nadie tiene todas las respuestas para todos estos problemas que pueden ser existenciales de cierto modo pero sí ha visto muchísimos estudios muchísimo trabajo muchísimos profesionales que se han dedicado día y noche para poder tratar de ayudar a la humanidad a la sociedad a reconocer que hay ciertos patrones ciertos trastornos que que afectan la manera en que actuamos que no solamente es decir está loco y ya y que hay un poco de esperanza al final de ese túnel porque ahora con con la ayuda de la ciencia hay farmacéuticos que se pueden utilizar para regular las emociones para regular este tipo de comportamientos este tipo de hábitos que parecen que tal vez controlan a uno en vez de que uno pueda controlarse a sí mismo entonces si tú estás buscando ayuda o si tú necesitas este tipo de ayuda por favor busca un profesional dejaremos más informes de eso aquí dentro de este blog de este show así es Brian linda nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima en el próximo episodio de Sara Mente con Linda Félix en Tribunal Latino gracias a ti Brian y hasta la próxima nuestro app ya está disponible en Apple Store y Droid es totalmente gratis y te mantiene comunicado con la música shows y anunciantes de esta comunidad baja el app ahora es totalmente gratuito en el próximo episodio de la próxima de la próxima